La congresista republicana María Elvira Salazar presentó por segunda vez ya un plan de reforma migratoria que incluye una vía para legalizar indocumentados sin antecedentes penales. Se llama Ley Dignidad y también propone resguardar la frontera. Claudia Uceda nos dice cuáles son los puntos más importantes de esa legislación y cómo se ha recibido en Washington. Con la construcción de un muro fronterizo, la verificación de antecedentes penales, más agentes fronterizos, el pago de impuestos atrasados, más 10 mil dólares, entre otros requisitos, es como la congresista republicana María Elvira Salazar busca legalizar a millones de indocumentados en el país. Para darle dignidad a la gente que está viviendo en la oscuridad y también para acabar con el problema de la frontera que tenemos en este momento. Salazar presentó su proyecto de ley denominado la Ley Dignidad. De aprobarse, les permitiría a los inmigrantes indocumentados quedarse en el país, trabajar y viajar legalmente. La mejor tecnología que existe en el mundo la vamos a poner ahí, vamos a aumentar las visas. A diferencia del resto, a los Dreamers les daría un estatus legal permanente inmediato y un camino a la ciudadanía. Este Dreamer dice que crearía ciudadanos de segunda clase. Ni los miembros de su propio partido lo van a discutir, entonces no va a ir a ningún lado. La congresista Salazar dice que su proyecto de ley es un primer punto de partida, pero este republicano hispano de Texas dejó claro que la reforma migratoria y la seguridad fronteriza son dos temas que deben de ir por separado. La primera cosa que nosotros necesitamos hacer es secure the border. La Comisión Hispana del Congreso también lo rechazó tajantemente. Las propuestas legislativas que pretenden ayudar a nuestras comunidades, pero que las penalizan con multas insuperables o con la construcción de un dañino muro fronterizo, se quedan cortas y no son más que política. Otros demócratas se muestran dispuestos a escuchar. Soy receptivo a las soluciones bipartidistas, pero debe de incluir un camino a la ciudadanía. La propuesta parte de la base que la mayoría de la población indocumentada no quiere un camino a la ciudadanía necesariamente, sino un estatus legal que los permita trabajar. Pero si cuenta con el apoyo suficiente para incentivar un diálogo que genere una legislación, aún está por verse. En el Capitolio, Claudio Seda, Univision.